Donde los que nunca pertenecen casi a nadie En la calle y en la noche animales Y no es mi culpa El ve que él me hace daño y lo disfruta El sinvergüenza se aparece con la Y yo soy loca, yo también me hago la bruta Vamos a jugar, vamos a jugar Si quieres play, to te lo doy You wanna treat me like a toy Si yo te lo hago, you be quiet like a boy Y no estamos juntos, so I don't know anymore Why are you hurting to the core? Es que él me pone loca Cuando me jala y me besa en la boca Y en la calle él me mira y me provoca Y él así como si na, 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 na Es que él me pone loca Cuando me jala y me besa en la boca Y en la calle él me mira y me provoca Y se queda como na, 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 na Me dice ya no estamos juntos, eso no es el punto La falta de respeto te la aguanto en otro mundo Yo te doy él y tu dolor de cabeza Yo me busco otro, alta ya no cojo esa A vos tú sí, yo no Si yo lo hago te va a ir o no Ya estamos viejos, cometimos un error La situación se pone peor Hoy, hoy, somos humanos sin ti El corazón tuyo está conmigo El corazón tuyo está conmigo No podemos ser amigos Tú estás loco Es que él me pone loca Cuando me jala y me besa en la boca Y en la calle él me mira y me provoca Y él así como si na, na, na